A esta hora saludamos amablemente a un amigo de la casa, un hijo victoriano, un compañero, un colega de nosotros, hace radio, el hombre es comunicador social, locutor de radio, de Blue Radio Colombia en Bogotá y que a esta hora está viendo Los Parranderos a través de nuestra página en YouTube, recordemos que también estamos en Internet, simplemente usted ingresa a YouTube. Colocan la barra Televictoria Canal 5, ahí aparecen los programas que hemos subido, pregrabados y este programa en vivo, toda la programación en vivo la pueden ustedes seguir a través de YouTube, por eso un saludo muy cordial a Otoniel Zapata, que a esta hora nos está viendo desde Bogotá, Colombia y que a esta hora está sintonizado con Los Parranderos de fin de año, nos escribió por allí, nos dijo que cuando estamos hablando que el Sancocho, que estamos hablando de los platos navideños, nos escribió que qué rico el Sancocho, por supuesto, no hay ninguna duda, estamos totalmente de acuerdo con Otoniel. Para usted Otoniel hermano, un abrazo fuerte, feliz navidad de parte de todo este equipo humano de nosotros, los que hacen parte de los parranderos de fin de año, como también los que hacemos parte de todo el canal local Televictoria, para usted un saludo cordial, abrazo fuerte, felicidades, éxitos y gracias por dejar muy en alto nuestro municipio, porque en donde vaya cualquier victoriano, bien sea aquí en Colombia o al exterior, haciendo cosas buenas y haciendo cosas productivas, seguramente está haciendo tejido social y también está dejando muy en alto nuestro municipio, por eso Otoniel, gracias por seguirnos, por estar con nosotros, saludo cordial, abrazo fuerte y felicidades en esta Navidad, gracias por dejar la victoria en alto allá en esa cadena radial de noticias como es Blue Radio Colombia.